Ok Sabes lo que toca Seguir Vale Vale Ya hice esto Vale no me queda Este traje por cierto Me lo he puesto básicamente porque Es full Nuestro estilo Full ataque físico Eso Lo tengo que decir Entonces Quiero Jimmy Vale, vamos a ver. Bueno, una daga. Ataque rápido. Bueno, a ver, rápido, rápido. Uh, de primera mejora de vida. ¡Aaah! 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 ¡No valí vuelta atrás! ¡Aaah! 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 ¡Espera! ¡Me aplastaré! ¡Te voy a hacer otro agujero en el culo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Eh, esto me viene Me pongo lleno de curas, tío Esa figura furtiva tiene maneras de ladrón ¿Quién mejor para conducirme a objetos valiosos? ¿Quién mejor? ¡Puede morir! ¡No, guarde! Ven que ver. ¡Viva! 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 En cuanto pueda me quito la gana, tío. ¡Viva! ¡Se acabó tu suerte, Niddy! ¡Te partiré la espalda! ¡Viva! ¡Mismamente! ¡Tack! ¡Tack! No veo ningún sitio para usarlo. ¡Suscríbete! ¡¿Le vas un día?! ¡Suscríbete! 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 ¡Hor ravaguardar! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡ oye no! ¡Vamos! Ah, un momento ¿Se murió? Voy para allá a ver si... Si me venda algo guapo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Te enseñame... No me interesa ninguno, tío No me interesa ninguno, tío ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Hora de matar! ¡Uf! ¡Muere! ¡No te queda mucho! ¡Me llamo! Eh... A ver contra que nos enfrentamos ¿Usted me vende algo decente por favor? ¡Venga! ¡Venga! ¿No? ¡Literalmente... Nada Por eso si no me viene bien Como tus muertos No dejaré de volver Aprendiendo Y haciéndome más fuerte Hasta que recupere lo que es mío No sabes nada de mis muertos La guerra no es mi único propósito Solo trabajo No 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 ¡Gracias! 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 Vale ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Suscríbete!